Evelina, bienvenida a Infobae, un gusto tenerte acá. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo llega el fútbol a tu vida, no? Este gran deporte. Digamos que llega de grande sin querer, trabajaba en un resto bar y de día daba clases personalizadas de entrenamiento. Y una chica jugaba al fútbol y me mandé. Y bueno, el equipo era horrible, todas éramos horribles, yo también es que descubrí que era una gran jugadora. Pero, nada, evidentemente había descubierto algo que nunca nadie me había enseñado de chiquito, que era hacer deporte, todos los valores que tiene el deporte, ¿no? Y ahí me enganché, bueno, después terminé en un club y las cosas se hicieron que, bueno, tuve un problema de salud. ¿Qué te pasó? Me salió un tumor de la uretra, que en realidad eso no era tanto el problema porque me lo sacaron y ya estaba. El tema es que quizás el hecho de no haber practicado alto rendimiento o deporte en toda mi vida hizo que se me lea una hormona, que es la prolactina. Y bueno, el médico me dijo, mira, llegás a ciertos niveles que, tipo, te explota la cabeza, digamos, prácticamente fue eso. Y tenés que parar. Y bueno, paré y fue muy difícil para mí porque a veces uno se da cuenta lo importante es que era salud. Total. Porque vos la cabeza te dice una cosa pero el cuerpo no te responde. Y uno lo da por garantizado también. Y tal cual, exactamente, porque uno viste, va, va, va y de repente, pues no, para frenar un poquito. ¿Y qué pasó? Te hiciste esos estudios y a partir de ahí, ¿cómo siguió tu vida? Y ahí dije, no, quiero seguir en esto. Pero obviamente fue un proceso de llorar. Bueno, podía pisar en una cancha. Cada vez que pidió una cancha lloraba porque era impotencia. Y bueno, recuerdo que ahí fue cuando dije, bueno, voy a ser entrenadora. Y bueno, me puse a entrenar, me acuerdo, a un equipo en el puerto de frutos, en Tigre, porque en ese momento no había, no estaba tan desarrollado como ahora, estoy hablando de 2012. Sí. Y me acuerdo que llevaba a mi sobrina de actriz. Le decía, vos quedate acá paradita y si la tía te dice, corre, corre. Yo decía, si viene una jugadora, tiene que ver que tenga que sea una. Es una trucha, era. Pero bueno, eso re funcionó porque después empezaron a venir un montón de chicas a practicarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontrabas en el fútbol que te gustaba tanto? Y primero, un grupo de pertenencia. El hecho de saber que todas somos complementarias y necesarias. Que el trabajo en equipo me parece que a veces lo subestimamos y que hay a veces una rivalidad entre uno y otro que opaca todo eso, ¿entendés? Y por ahí está en el club que viene una jugadora nueva y yo, vos te vas a sacar el puesto. Y en realidad cada uno es complementario en su lugar y tiene que dar lo mejor de cada uno para mantenerlo y también tiene que saber que la que tiene la misma camiseta que vos te va a cuidar la espalda. Y que la otra no es mejor ni peor que vos, es un par. Y me parece que eso tenemos que empezar a implementar en nuestras vidas, adentro y afuera de la cancha. Eso es lo que yo vi, que eran todas iguales. Para mí, éramos todas iguales. O sea, si faltaba la defensora, o sea, se la hace, claro, perdía. Entonces, me parece que eso es darnos cuenta que cada una en su lugar es necesaria. ¿Y después es fácil llevar esos conceptos a la vida? Porque ahí uno lo puede controlar, pero en la vida lo podés controlar así. Y, o sea, vos me decís como jugadora o... Sí, con esos conceptos que recién... No, no, yo, nosotros desde la asociación, por ejemplo, y yo como entrenadora que pasé por varios clubes, estoy convencida que es así. O sea, noto los cambios de cada una, pero por eso me parece a veces importante la cabeza de la entrenadora o el entrenador. Para mí eso es indispensable, saber qué valores le vas a poner a tus jugadoras para poder desarrollar esa capacidad de afuera. Porque, por ejemplo, la particularidad que quizás tenés en estos deportes colectivos es que vas a encontrar jugadoras de diferentes clases sociales que quizás afuera no se hubiesen juntado ni de casualidad por esto de... No, esta es una cheta de M y esta es una negra de M. Entonces ya es como, ni saben cómo es la otra y qué cosas tienen en común. Pero ya la cultura hace que nos separemos. Porque ella se viste así, porque la otra piensa así, por lo que sea. Y me parece que hay muchas más cosas que nos unen, que están bloqueadas ante ese prejuicio que emitimos. Y me parece que lo que hace la cancha es empezar a sacarlos y hace que afuera estén unidas. Porque por ahí dicen unas chicas que jamás se hubiesen hablado, están hablando y por ahí una se le dice, vamos a estudiar. Che, ¿por qué no terminás de estudiar? Che, tenés razón. Y como que empieza esa unión y afluir y estar bueno. Porque yo con jugadoras que me han venido a mí en estados deplorables, que yo me he quedado hasta la madrugada cuidándolas. Y hoy son entrenadoras. Claro. ¿Y te sacó adelante el fútbol en tu vida? Yo lo que siento es que a veces me ponían el graf. Me acuerdo, me daba una bronca. A mí me era como, el fútbol la salvó. Y a mí me daba re bronca. Te decía, ¿por qué es eso? Porque yo lo que creo es que me salvé yo sola. Porque eso no tengo duda. Que yo agarré y tuve que salir por la vida sola. Lo que sí me dio el fútbol, que no me dio nadie, fue una rutina, valores, me ordenó. Porque eso es lo que pasaba. Porque yo por ahí estaba de acá para allá, me acostaba cualquier hora. O sea, estaba más o menos en la sociedad, pero hacía lo que yo quería. Ahora, lo que sí hizo el deporte, me ordenó. Bueno, Ebe, si no comes bien, me vas a rendir. Claro. Si no te acostás temprano, tampoco. Si no llegás en horario, la entrenadora te va a decir que te vayas, no vas a entrenar. Si no entrenás, no jugás. Entonces me parece que hay un montón de disciplina ahí que te ayuda para tu vida. Porque empezás a ordenarte. A mí el fútbol me ordenó. Bien. Y cuando decís esto que te da bronca el graf porque ponían me salvó. ¿Pero de qué hablan? ¿De qué te salvó? No, cuando... Hablan de cuando yo vivía en la calle y de repente, bueno, no, de repente, tipo, después de un proceso de haber estado, volví, entre comillas, a la sociedad y después conocí el fútbol. Contame eso. ¿Cómo que vivías en la calle? Sí, de los... O sea, mis viejos se separan y a los 13 como que me empecé a ir como faltando de a poco. Yo siempre digo que no es el ejemplo que quiero dar a los jóvenes. O sea, lejos de eso yo trabajo para que no pase eso. Sí. Y bueno, hasta que a los 15... Cuando iba a cumplir 15, fue la crisis del 2001, estalló todo y bueno, ahí directamente... Mi viejo... Me fui directa a la calle ya instalada. Pero es que ellos se separan y que cada uno se va a vivir en una casa distinta. ¿Dónde vivían? Mi mamá... Yo nací en mis reyes. Mi vieja se va y nos lleva con ella, pero en Tigre. Pero yo notaba que nosotros estábamos como un... Era la pelea de ellos y nosotros éramos el trofeo, ¿viste? Como que suele pasar en todas las clases sociales. Lo que pasa es que nosotros estábamos, no teníamos un mango y me daba cuenta que a mi casa costaba un montón de cosas y que yo era un gasto más, era un plato más y me sentía responsable de eso. Y por ende me fui. No es el plan, el mejor plan. La verdad que... Yo digo, por ahí no estaba en Capital. Por ahí si hubiese estado en Capital la realidad hubiese sido otra. ¿Y te fuiste en búsqueda de qué? No sé, de que alguien me mire. Y en realidad no me miraba nadie porque en la calle cuando vivís sos parte del decorado. O sea, es como que nadie hay esa sombra de ver a alguien en la calle. Que lamentablemente es así. Lo que sí, conocí un montón de personas que estaban en la misma situación que yo. Que nunca... Por ahí mucho no supe nunca la historia porque obviamente en la calle es un tabú. preguntar al otro de por qué estás ahí. Porque yo estaba por la situación que acabo de comentar. Pero otro por ahí porque le pasó otra cosa y no lo quiere contar. ¿Y tu mamá no te fue a buscar? ¿Te fuiste? No, no, no. No. Ahora entiendo que, bueno, obviamente cada uno hace lo que puede. Y entiendo que... Ella se quedó con tus dos hermanos en tu casa. Y vos te fuiste y no volviste ¿por cuánto tiempo? Y de los 15 a los 17. Dos años en la calle. ¿Y cómo eras? ¿Dónde dormías? ¿Cómo comías? ¿Cómo ibas al baño? ¿Y al baño? Ahí el tigre tiene la suerte de que hay mucho verde así que de última si no me abrí una estación de servicio podía ir ahí o en el McDonald's, no sé. ¿Qué sé yo? Para mí y obviamente las casas de mis amigas. Mis amigas de la escuela. Pero, ¿qué sé yo? Yo lo que... De dormir, obviamente dormitaba en la plaza que estaba la escuela cuando hacía mucho frío mis amigas de la escuela. Y después en la calle Sarmiento había, me acuerdo, un lugar donde vendían muebles y tenía como una escalera hacia adentro y bueno, estaba el toldo y las paredes. Entonces era como un resguardo. Pero, en la calle nunca terminás dormitando. Claro, y aparte con el miedo. Porque tenés alerta a todo. Entonces, es imposible también estar como, ah bueno, me voy a dormir y ya me olvido del mundo. No, estás todo el tiempo como... Con miedo. Bueno, no sé si hay miedo, estás alerta, ¿entendés? Yo hoy no puedo dormir. O sea, hoy estoy tipo, yo escucho ruido y estoy así con los ojos. Me cuesta mucho bajar, ¿entendés? ¿Y tuviste alguna situación, no sé, que te hayan querido robar o que te haya pasado algo mientras dormías? No, lo que más tenía... No, no, nunca me pasó. O sea, obviamente la jerga de pararse de mano con alguno, sí, pero, no. O sea, el mayor problema era la policía más que otra cosa. A la policía le teníamos todos terror. Porque si te veían solo te querían agarrar obviamente para cualquier cosa. Claro. O sea, que nuestro miedo era la policía, no la, no otro. Porque otros ya sabíamos cómo manejarte. Pero la policía, no sé, si te agarraba sola fuiste. Chau. Sí. ¿Y cómo fue? Por ejemplo, ¿dónde comías? Porque si no trabajabas ¿con qué ingreso ibas a comprar algo? Era trapito. Ah. Cuando eras chica y después, nada, repartía volantes, hacía cosas que salían ahí. ¿Y la gente era amable con esto de los trapitos? No, la gente nunca es amable con la gente en la calle. La verdad que a veces dicen, ah, los argentinos somos re solidarios. Y yo no creo en eso. Yo creo que cuando hay situaciones como de extremos como una situación, no sé, una inundación, todos van y dicen, yo ayudé. Ahora, pero en la cotidiana nadie es solidario. Y nadie tampoco sostiene esas banderas. ¿Qué sé yo? Te hablo de una pavada que ni siquiera tiene que consignar con una convivencia. Vos vas a la calle y ves los tipos con las minas, con los perros y dicen, ay, no, salvé el galgo. Digo un galgo por decir, con cualquier perro de la calle. Salvé el perrito. Y sí, pero a tu perro lo que has que caer en la calle y no levantás la mierda de la calle. O sea, estacionás en la senda peatonal, entras en el lugar donde decís buen día. Entonces creo que, o sea, ¿de qué lado uno se siente el argentino solidario, no? Sí, más o menos. A veces es medio canetón. Entonces, a veces cuando pasan eso yo digo, pará, ¿qué haces en tu vida cotidiana para hacer que tu mundo que te rodea sea mejor? Entonces a veces me parece que es solamente un chicle de decir, ah, yo soy, pero hay que ver cómo sos en tu vida normal. Y no te agarró odio, bronca, porque a veces cuando uno vive esas situaciones después te volvés como más, con una personalidad más fuerte, quizás más introactiva. No. Sí, introvertida. No, 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 no. Yo siempre fui, o sea, al contrario, yo siempre fui, mi arma era ser simpática, como altanera, como siempre para adelante, viste, como en la escuela lo mismo. Inclusive, mirá, yo sin ir más lejos, yo me quedé libre el último año de la escuela, de tonta, de las faltas que tenía. Y de grande quise terminar la escuela para ser entrenadora de fútbol y estudiar coach ontológico, me acuerdo. Y necesitaba la secundaria. Entonces me acuerdo, no para ser entrenador de fútbol, porque no, no, pero para el otro sí. Y me acuerdo que voy y estaba el director, que en su momento había sido mi profesor, y claro, para mí era como mi Dios, entonces eso me recaía revien en el profe de historia, entonces yo le digo, profe, ¿qué soy yo? Acá estoy. Y me dice, ¿qué me necesito? Vengo a buscar mi analítico. Y él me mira y me acuerda y me dice, ¿para qué? Le digo, porque quiero terminar la escuela. Y se me empieza a reír. Dice, ¿pero para qué? Digo, porque quiero ser entrenadora, le quiero enseñar a los demás. Y el tipo se me empieza a reír tipo película y me dice, pero vos, cabrera, no le podés enseñar nada a nadie. Y yo me quedé como, ¿entendés ser el director de la escuela? Claro. Y no sé si sigue siendo el director de la escuela, pero yo digo, a mí eso me dio, me empujó más, ¿entendés? Como decir, ¿quién somos para decirme yo que puedo poder hacer algo o no? Y después, digo, qué lamentable cuántos chicos tienen que escuchar este tipo y sí se bajonean con lo que le dice y si me lo dijo la máxima autoridad, ¿qué puedo hacer? ¿entendés? Pero después me di cuenta que yo nací con un no, ¿entendés? No vas a llegar a esto porque saliste de tal barrio, porque sos una negra DM, porque siempre es como que en ciertas situaciones sos mujer, entonces era como todo un globo para que no poder desarrollarme como yo quería o como yo soñaba o como pensaba. Y qué bueno que no te la creíste, porque a veces el afuera hace que uno se crea esos pensamientos y termines actuando acorde a lo que piensa el otro. Bueno, eso es real, eso es lo que estás diciendo es totalmente real, de que la gente piensa que es así, bueno, y no sé, anotate en tal cosa y no, pero yo, no es para mí y qué voy a lograr y me va a ir mal y encima la gente de tu alrededor, la que te quiere, te dice, no, no gastes tiempo ahí, estás en tu trabajo, no sé, en tu trabajo fijo, honesto, qué sé yo, que te viene esclavizado, por ejemplo, y vos no te arriesgas porque decís, y esto, y en realidad no hay que enojarse con el que te dice eso, porque en realidad el que te está diciendo eso, lo que te está tratando de hacer es que tiene miedo que vos fracasés y sufras, entonces, lo que está instalando vos en sus propios miedos de que no caigas y en realidad no está mal fracasar, no está mal que te vaya mal, si es un proceso en la vida, es como, si no, es como, bueno, la primera que te va mal, te caes, te rendiste, listo, ya está, ya está, o sea, yo, hoy puedo estar acá quizás hablando un poco entera, ponerlo como por afuera se vea, pero, obviamente, me caí millones de veces, me sigo cayendo y tiene que ver con cómo te levantás. ¿Y qué te hace levantar o cuál es tu motor? A mí las chicas, o sea, yo cuando veo a las chicas que juegan, que ahora juegan más nenitas, que las pibas que por ahí no tenían un buen camino, se empezaron a enderezar con algunas cosas, que empiezan a haber más mujeres líderes, empoderadas, que en lugares complicados, qué sé yo, Salta, Tucumán, que yo te digo, ahí hay que plantarse, ahí. Yo las veces que fui a hablar de fútbol me escupían los tipos y digo, eso me motiva, ¿entendés? Porque yo de última doy la cara acá, sonrío un rato y te puedo contar todo lo que hago, pero las pibas que están en el medio de la tierra peleándose con los tipos por ocupar una cancha son las verdaderas minas que la pelean ahí y que hay que motivarlos para que no se caigan. Y me parece que eso sí, es como eso me motiva, saber que hay una piba que piensa o sueña que lo va a lograr. Y vos te encargás de transmitirles ese mensaje, ¿no? Sí, obvio. O sea, a mí me apasiona lo que hago. Es como, perdón. Sí, no, qué lindo, qué lindo que te genere tanta emoción. Aparte, ¿sabés lo que es ir a estos lugares y ver que están ahí, no sé, tienen una pelota, dos pelotas, 30 pibas, ¿entendés? Estas minas, a pesar que parece que la tienen toda en contra, van para adelante. Entonces me parece que eso es increíble. Poder transmitir eso te llena, ¿no? Claro, obvio. ¿Y es día a día este trabajo? ¿A cada cuánto lo haces? Yo viajo mínimo una vez por mes a algún punto del país que siempre, obviamente siempre te invito a los clubes grandes, pero yo me escapo. Y me voy a lo más chiquito, entonces experimento esas cosas que vos decís, guau, no puede ser, ¿entendés qué sé yo? La última vez que fue a Tucumán, me acuerdo que fue un club que se llama Amalia y me sorprendía ver todos los carritos de bebés que había. Todos. Y yo decía, guau, ¿cuánto tengo que trabajar acá? Claro. Porque, ¿qué proyección deportiva pueden tener estas chicas cuando esos chicos crezcan? O sea que ya, ya digamos que están en el medio del sol solos, porque los maridos, ¿no? No sé qué, no la han ido, están solos. Entonces digo, a veces pensamos en el alto rendimiento y ciertos niveles, pero no damos cuenta que hay un montón de instancias que hay que ocupar y hacerse cargo para que sí lleguen a esa instancia. Porque decís, no, la verdad que la jugadora como suelen decir muchos machistas son unas muertes o qué sea. Pero pará, ¿de dónde vienen? ¿Qué recursos tienen? O sea, están tratando de hacer malabares para poder llegar enteras o como llegan a la cancha. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo social desde muchas instancias para poder desarrollarlas a cada una de estas chicas que tienen el sueño de jugar. Total. ¿Y te ves reflejada en esas historias de chicas que ves todos los días? Ah, sí, obvio. En un montón, en un montón. Yo era así de chica, me hubiese gustado que alguien me ayude. No, a mí, te digo que lo que más me apasiona es eso, porque digo, me hubiese encantado que alguien me ayude o que alguien me mire y que alguien me diga, che, bueno, esto es así. Entonces, tipo, para ordenarme, ¿entendés? O qué sé yo, me hubiese encantado y te digo que cada vez que conozco una nena, una chica, o qué sé yo y me cuentan sus historias, es como, es imposible, no, de alguna manera uno encuentra esa empatía porque te das cuenta que son pibas que ponen y dices, y, no sé, ¿en tu casa te dicen algo? No. Y no es que no le dicen nada porque no los quieran, porque yo estoy convencida de mi viejo, me ama, mi vieja también, pero por ahí no tuvieron los recursos emocionales para poder transmitírtelo, porque no llegan a fin de mes, porque están estresados porque no pueden poner un plato en la mesa y poner un montón de cosas que hacen que por ahí no haya esa comunicación entre uno y otro y que también muchos padres son jóvenes, muy jóvenes, entonces, eso hace que todo es desbordado y de repente, es como siempre digo, te ponen la foto de la familia feliz, todos en la mesa desayunando, ay, bueno, mi amor, mi mamá te vas a... No existe eso en todas las clases, no existe, porque tenés que agarrarte, tenés que ir, tomás mate como puedes a las 4 de la mañana porque tenés que tomar el bondi de tal lado, el colegio, que se te sorprendieron, es todo un caos, entonces, a veces, uno cuando es chico se cree ese persona, eso que está en la televisión y en realidad es una mentira, porque eso no existe. Después quizás lo exigís y la respuesta es negativa, porque no va a pasar. No, no va a pasar, pero porque uno no tiene los recursos, entonces, yo creo que, por eso cuando vos decías tu mamá te fue a buscar, yo digo no, y después me pongo a indagar un poquito más, o sea, yo el año que viene se hago mi libro, por ejemplo, entonces estoy haciendo una investigación como de mi vida porque es un desastre, o sea, soy así como lo que ves, entonces estoy intensa, y digo, pará, entonces tido todo, entonces tipo, no sé, mis padres pasaron lo mismo que yo, por ende, yo iba a repetir lo mismo, yo repetí muchas cosas de mi familia, porque yo creo que, no sé, de que por ahí no tenía nadie de chicas, no tenía nadie en su casa, por ejemplo, entonces mi responsabilidad es tipo, no cometer lo mismo con otra vida, ¿entendés? Claro. Entonces me parece que la responsabilidad que tenemos muchos que empezamos como a pisar bien el piso es decir, bueno, ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué le informamos? ¿Qué le enseñamos? ¿Qué le digo el mensaje? Porque para mí, ir a una provincia y dejarle una pelota para que patee no tiene sentido si yo no le enseño a esa piba cómo enseñar a que patee. O sea, me parece que la educación, la salud, son cosas básicas que todos tenemos que tener y cuando a veces no se lo dan, tipo, si uno puede acceder a eso y brindérselo, no entiendo por qué no lo podemos hacer. Y es muy difícil salir de la marginalidad, vos lo hiciste, pero ¿es muy difícil a nivel social? ¿Cómo lo ves? Sí, más que nada creo que la cabeza. Yo recibió hace, ponele, dos años dejé de tener vergüenza de entrar a un restaurante. ¿Por qué? Y porque sentía que me miraban todas. Yo me autodiscriminaba, ¿entendés? Porque sentía que no correspondía a esos lugares. Un lugar lindo, me refiero, ¿no? Y era nada, no me importa nada. ¿Pero qué pensabas? Y no, como que, bueno, no es para mí, o hay que me está mirando y como que uno se siente inferior, pero porque vos te creíste eso. Me parece que lo que tenemos que trabajar, a veces yo digo, en la escuela hay que trabajar, está bien, hay que trabajar un montón de cosas que te sirven, la matemática, pero el autoestima hay que trabajarlo también. Porque vos le podés enseñar a sumar, pero si cuando se presenta a un lugar no sabe cómo vender lo que hace o cómo presentarse, fracasa, por más que sepa, un montón. Total, si vos no creés en vos también, o sea, no funciona. No, 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 eso para mí, yo, es como que, a veces te dicen, no sé, algunos me cargan, me dicen, pará, no sé si egocéntrica, que yo tipo, digo, voy, voy, ¿viste? Y digo, y si yo no tenía otra opción que creer en mí, si nadie creía en mí, no tenía ni siquiera un perro para que confíe en mí, porque en un momento me acuerdo que había visto algo de Rocky, que Rocky decía, tenía mi perro que confía en mí, yo no tenía ni un perro, ¿entendés? O sea, que diga, bueno, alguien me mira, o sea, era yo. ¿Y cuándo empezaste a creer en vos? Yo, o sea, creí en mí cuando, yo tenía un novio que me pegaba, y, y cuando vuelvo a la casa de mi viejo a los 17, dejo a este novio que me pegaba, y, y me acuerdo que, este pibe que me pegaba, tocaba en un grupo de cumbis, y suyo era tocar en un grupo de cumbis, voy a hacer alguna pavada, pero eso es lo que me pasó, y me acuerdo que, el pibe, me decía, siempre que suyo era tocar en la televisión, y en un boliche, y yo me acuerdo que le dije a mi amiga, lo dejo a este pibe, le digo a mi amiga, voy a tocar en un grupo de cumbis, y mi amiga me dice, ¿qué? Sí, le digo, ¿viste? Bueno, consigo lugar, un lugar donde ensayaban, voy, qué sé yo, bueno, el tema, así como un resumen, termino tocando a los 18, a Nicaral 2, y en un boliche, ¿con él? No, no, con él no, yo lo dejé, no, lo dejé, pero, a lo que voy, es que, en esa época, yo estoy hablando de año 2004, imaginate hacer una denuncia, de violencia de género, o sea, hasta el día de hoy, o sea, hoy aparecen mujeres muertas, imaginate en esa época, yo decir, tipo, encima, él era carismático, simpático, se compraba todo el mundo, nadie te iba a creer, nadie me iba a creer, entonces, me acuerdo que dije, ¿cómo hago justicia yo con esto? Porque tampoco lo podía hacer al nada, entonces, era su sueño, tocar en un grupo de cumbia, entonces yo, él, aparte de torturarte físicamente, era psicológicamente, que no servís para nada, que quién va a ver como el que te quiera, y así, que sos un inútil, sos un inservio, entonces yo agarré y dije, bueno, ¿sabés qué? Sí que sirvo, sí que soy buena, tan buena que, que hago de tu sueño mi sueño, y te lo recago, qué valiente, entonces ahí, dije, puedo hacer lo que quiera, o sea, obviamente después me enteré que, lo lograste, porque terminaste tocando, obvio, toqué, aparte yo lo que quería, era demostrarle, que sí podía, y que podía un montón de cosas, inclusive lo que para él, era su sueño, ¿entendés? Entonces ahí, es como que ahí, me di cuenta que yo podía hacer lo que quería. Ahora, fíjate, este chico, que tu novio, el director de colegio, gente que te decía, que no ibas a poder, que no ibas a llegar, es como, como bien lo decís, es un empujón enorme en tu vida, porque terminás logrando más, que la persona que te dice, que no vas a poder. No, no, yo creo que, que cada uno, en el lugar que se encuentra, debe encontrar como, su motivación, ¿no? Y cuando tú, en tu entorno, siempre, no, 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 bueno, a ver, bueno, esto tiene que motivarme a mí, sí, no voy a escuchar, dale, qué bueno, no son, en los lugares de donde no son, palabras comunes, así vas a repoder, ¿no? Bueno, no pasa nada, el tipo es, no pasa nada, porque ya es el consuelo, ¿entendés? No hay un dale. Entonces, yo lo encontré a eso como, bueno, dale, tenemos que darle para adelante, bueno, y te va mal, bueno, no importa, seguimos, 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 es seguir, y a veces falta esa consistencia, porque nos hacen creer, y más en este mundo, que es todo expeditivo, todo ya, las redes sociales, como, bueno, si no eso funciona ahora, listo, son para acá, no sirve más. En realidad, ¿por qué no? ¿Qué tiempo le das? ¿Cuántas cosas se lograron así, de la nada? Y si funciona, eso hay que mantenerlo. Entonces, nada, es todo un tiempo, un trabajo constante, pero creo que el trabajo constante que tenemos más fuerte cada uno, es lograr hacer lo que a uno le apasiona y le gusta, que obviamente no todos tienen la posibilidad. me parece que hay que trabajar por dentro para ver qué es lo que a uno le gusta, qué quiere, y poder proyectarse y dedicarle tiempo a eso también. Total. ¿Y tu mamá te ve ahora? ¿Qué te dice? Sí, mi mamá no me dice nada. Mi mamá es como que se ríe, tipo, a ver, mandame la foto, le mando la foto y nada más. Pero no te dice guau, salís en la tele. No, mi hija no me dice nada, ni mi papá, ninguno de los dos. Como que, no, no pasa nada, es como... Como que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mirá que yo, o sea, yo cerré la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, o la revista The Economist, me eligió como, no sé, uno de los futuros influyentes, no sé qué, viste, esos títulos que te mandan, y nada. ¿Y te pesa? ¿Te duele? creo que eso a mí en parte me hace como ser más terrenal también, como que es todo normal. Bueno, y no, me fui a hablar de Nueva York. O sea, ¿entendés qué es eso? Me voy a España, que me voy a España, y por la terna. Nuestra asociación que fue creada por cinco mujeres que tenían una convicción de querer cambiar el fútbol, no teníamos ni idea de hacer un estatuto, nada, lo hicimos, y de repente, o sea, que te digan, bueno, estás ternada con el equipo femenino de Afganistán, que ya para mí son como la campeona, porque ya ser mujer en Afganistán y jugar fútbol es como un montón. Y con el Atlético Madrid, yo digo, no me puedo creer, ¿entendés qué? Tu trabajo trascienda, en la frontera, entonces como decir, bueno, no estás mal encaminado, o sea, tu proyección no era mala. La gente lo ve. Sí, y aparte cuando lo armamos era todo, ay, Evelina, déjate de joder, qué sé yo. Yo decía, no, no, es este el camino. Bueno, no sé si, o sea, y no lo digo como diciendo, es la realidad suprema, es lo que yo creo. Pero mirá que tan lejos llegaste, ¿no? No sé si llegaste, pero es lo que yo creo. O sea, yo no sé si mañana vos me decís, mira, Evel, ¿sabes qué? Y descubrí otro método, y yo decís, ¿cuál? Y te lo voy a tomar, bueno, y lo hago, entendemos que soy necia, y digo, no. Pero yo creía que era este. Qué sé yo, si vos le das la posibilidad a alguien de no decirle qué tiene que pensar, sino dar las herramientas para que piense por sí solo y independiente, vos podés hacer lo que quieras. Total. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de un chico que tiene todas las herramientas, que quizás fue al mejor colegio, fue a la mejor universidad, y quizás no tiene ese hambre, o le da igual, o no tiene nada y no llega tan lejos, que quizás que vos venís de un mundo más abajo, de dormir en la calle, hoy lograste estar en las Naciones Unidas, o que te llamen de otros países para lograr eso. ¿Qué te genera? No, yo creo que todos dentro de nosotros tenemos un hambre, una ambición de ciertas cosas. A veces tenemos mal vista la palabra ambición, y no es mala para mí. Y creo que lo que pasa en esas instancias de esos jóvenes es que nadie le despertó el motor, ¿entendés? Como que está apagado, ¿viste? Bueno, ¿viste que los muñequitos que los prendés? Bueno, me parece que a veces sucede eso, y que tampoco se dieron la posibilidad de explorar por sí mismos qué es lo que quieren, porque por ahí están acostumbrados, bueno, a ver, vení, Carlitos, bueno, vas a ir a la escuela a tal hora a estudiar inglés, a tal hora, ¿entendés? Es como que le arman una agenda de chiquitos que hacen. Sí. Pero no hay un poder de decisión propio. Me parece que por ahí en esas instancias, y te lo digo sin saber, o sea, la verdad que estoy como hablando sin saber, pero quizá lo que puede hacer es que no hubo una exploración propia de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero en la vida? A veces es como todo, nos inculca, bueno, mi papá es abogado, voy a ser abogado, va a ser un buen abogado. Es como yo, a veces lo hago con mi sobrinita y no me di cuenta, tipo, le regalo la pelota del fútbol. O sea, mi sueño es que me dice, vení a ser una futbolista, y la nena no quiere ser futbolista, y la nena no quiere ser bailarina. Yo la igual la voy a respetar siempre, pero me refiero a que a veces uno, también con ciertos recursos, inculca ciertas cosas a... Con cierto estilo de vida. Claro, tal cual, exactamente. Bueno, y por último, ¿qué aprendiste todos estos años? ¿Una lección? ¿Algo que te hayas aprendido? Que la vida pasa muy rápido, y que no hay que enfocarse tanto en los problemas y no en las soluciones. Porque lo que pasó, ya está, ya pasó. O sea, Grondona decía, todo pasa. Yo decía, ¿por qué? Y la verdad que tenía razón, todo pasa. El tema es que, ¿qué haces con eso que pasó? Ahora, si vos te quedás todo el día, no, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Sobre la queja? Y tu vida va a ser una queja constante, ¿entendés? Ahora, bueno, ¿qué pasó? Esto, bueno, ahora sí, listo. ¿Cuál es la solución? Tenemos estas cinco. ¿Y cuál es la mejor? Esta. Bueno, intentalo. Me parece que ese es el aprendizaje que tuve todos estos años, que con lo que pasó no puedo hacer nada, pero sí con lo que siento y con lo que puedo hacer ahora y en el futuro. Eso. Qué lindo mensaje. Bueno, Eve, gracias nuevamente por venir. Todo lo mejor y que sigas teniendo una súper, súper carrera y te llamen de muchos lados más para transmitir todo esto que dijiste. Bueno, muchísimas gracias.